¿Llegando a Córdoba? Por fin, por suerte, gracias a Dios, sí. ¿Fue todo uno dice malo? No, la angustia fue terrible. Pero ya que estamos quiero agradecerle a toda la familia de Lorenz y el abogado Pablo que me dieron un mano terrible, que si no estoy solo allá, bueno, y a Seba, mi amigo también, que me acompaño. Fue todo tan rápido, yo estaba viendo a los jugadores que estaban con el cordón policial del lado de adentro de la cancha y cuando me paro para irme, me doy vuelta, no vi que estaban atrás mío todos esos policías y me decían, le demos a este. Me agarró, me tuve que tirar del barranco para que me dejen de pegar y ahí se me... me quiero la pata, la pierna. ¿Creíste lo peor? Sí, no, pero lo peor, a ver, la pierna, al día de hoy no pienso en la pierna, o sea, lo peor fue cuando me enteré que estaba preso y todos los cargos que me pusieron, o sea, yo y el otro pibe que quedaron presos tenemos los cargos de lesiones leves a 13 policías, o sea, yo y otro pibe más. Ahora, ¿qué fue lo que pasó después, lo que no se vio en las cámaras? ¿Vos te caes? ¿Cómo fue eso? Yo me caigo por el barranco, los que me estaban pegando es como que me vienen a buscar y cuando ven eso desaparecieron todos los policías. Y ahí quedaron tres policías, tres mujeres, que me atendieron muy bien, llamaron la ambulancia, me llevaron y al hospital. Cuando me despierto al otro día, después de la cirugía que me hicieron, tipo 7, 8 de la mañana, me levanto y yo le pido, me sentía bien, o sea, nunca me dolió la pierna. Le pregunto a una de las enfermeras si podía salir a fumar un puche y me dice, pregúntale al policía. ¿Por qué? Porque me parece que estás preso, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y bueno, ahí viene el policía, me cuenta, pero muy bien el chico, por eso estoy. Este, y no, no, bueno, ahí ya se me cayó el mundo, viste, no lo podía creer. Ya 30 años todo, el sufrimiento que pasa, que hice paso a mi familia, por lo menos, lo único que me queda es no volver a viajar más. Eso es lo único que puedo hacer. No sé, ya y después veremos, una vez que te recupero, qué procedimiento se sigue con esto. La verdad no sé cómo se va a ir, así que primero, bueno, a recuperarme del pie. La verdad no sé si va a ir, así que primero, bueno, a recuperarme del pie.